...de Fede Oareiro. Acá estamos, acá estamos. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo andan? Un poquito más temprano hoy. Es increíble. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una... ¿Viste que no podemos estar en el mismo espacio juntos? ¿Por qué? Claro, hay una teoría. Cuando él llega yo me voy. La misma persona, en realidad. Bueno, pero ya estuvo un montón de veces en la mesa. ¿Cómo andan? Estábamos con el equipo un poco diezmado. De Salud, ¿cómo estás, Fede? Bien, zigzagueé bastante, tuve algunos altibajos, pero... Es el momento de la tos de perro, de un resfriado. Alrededor mío vi caer soldados a lo loco. Recién me reencontré con mi viejo que estuvo un poco ahí, pachucho. Novia cayó. Novia cayó. ¿Por qué ese es un problema? Porque uno dormís o estás muy cerca, entonces la caída de la pareja... Pero no, zafé. Siempre digo lo mismo. Bueno, hablaba un poco de eso también. Yo vengo bastante zafando. En algún momento voy a volar. Además... De un día para el otro. No, en realidad una gripe, tampoco nada grave, pero bueno. Es que es muy endogámico esto, además, porque novia trabaja con Clemente, trabaja con Diego de la sala. Bueno, exacto. Y el cuate trabaja con Diego, ¿viste? Como... Que Paloma trabaja con Diego. Todos cruzados. Estamos todos. Estamos todos en esa. Vengo como jugando a los caminas pisando firme. En algún momento no vi. Y el contenido me ceba mucho porque nunca fui un fan de Soda, no lo fui a ver nunca, a pesar de ser una banda contemporánea a mí. Yo iba al colegio y era una banda que tocaba en bares de 100 personas, 300, y iba a todo colegio, o iba mucha gente en ser bar, pero no lo vi a Soda en vivo, me gustaba, sonaba Soda y todo bien, pero cuando sacó Amor Amarillo, cuando empezó su experiencia solista, que me parece se concreta con Bocanada, para mí empezó el partido ahí. Claro. Y lo tengo muy en ese lugar al disco de Gustavo. Pasa mucho eso y recuerdo que lo han hablado acá, recuerdo a Emi siendo más fan de Soda. En mi caso también vengo con mi madrina, que es como la... Soda Maníaca. Soda Maníaca y de Cerati también. Entonces en mi casa yo estuve en mucho contacto con la música de Soda desde chico y no me pasa tanto eso, pero sí conozco mucha gente que hace esa diferenciación, sin ir más lejos. El mismo Indio Solari, ¿viste? En una nota con Perolín, en un documental que se llama Tsunami, dice que un poco Soda Estéreo era un poco un correlato de lo que exponía la N.M.I., la revista New Musical Express, tipo como algo más medio de polis o algo así. Claro, de polis, de cure, un poco de ese estilo. Y la parte más sola de Gustavo la definió como aventurera, que me parece una buena descripción. Así que un poco esa contienda se da, seguramente en el oyente también. La idea de esta columna es celebrar un disco que, si bien me enteré por un mensaje de Marto, que me dice, che, cumple 25 años bocanada de Gustavo Cerati. Si querés, Gonza, acompañémoslo con lo primero que vamos a escuchar. Aventura y con todo el poder pop y sonoro y roquero de Soda, esto tenía fino, elegante, distinguido, una cosa. Triunfo del buen gusto absoluto. El buen gusto máxima expresión. Qué, quizás tenés un momento, pero qué tapa. La tapa es fin. Hermosa, hermosa tapa. Yo me acuerdo que este CD lo tuve pirata, pero con el detalle de que me habían impreso el booklet, el librito, el impresor a color. Bien. Entonces, era increíble ver esta imagen, que a su vez ven que tiene unos puntitos rojos. Sí. Esos puntitos rojos en el CD original brillaban. No los veo los puntitos. Tiene unos puntitos rojos como... No, no, en toda la tapa sobre... Sí, 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 sí. Bueno, esos brillaban en la tapa y era como una locura todo. Ya era experimental desde... La foto de Gaby Erpstein, el arte de Ale Ross, la tapa de Bocaná. En algún momento nos vamos a meter ahí. Algunos dirán el primer disco solista de... O él mismo dice, como es el... Amor Amarillo fue un disco solo, este es en un disco solista, digamos. Después del Gracias Total es ahí en River, de un momento un poco más experimental con algunos proyectos... Rocken. Rocken, Plan B, Ocio, con Flavio Oceto, que forma parte incluso del germen de este disco. Lo hace en un estudio en su casa, lo llama Casa Submarina, el disco se llama Bocanada, el viernes va a cumplir 25 años, salió el 28 de junio de 1999 y nos vamos a poner en contexto, escuchándolo un poco a él, hablar de lo que le pasa con este disco en el momento en que el disco sale. Y bueno, vamos a escuchar un par de canciones, a escucharlo a Cerati y a escuchar otro montón de cosas. Por favor, mano, te pido el cero dois. O sea, no podría haber sido hecho en otro momento que no fuera este, eso es lo que pasa. Como casi todos los álbumes. Algunos parecen a destiempo, algunos son como más, entre comillas, vanguardistas, otros son más, no sé, retro. Yo creo que este es un disco insertado en el hoy, no solo el mío, sino en el panorama del hoy. Es un disco de este año, de este momento. Y también busco con él generar una especie de sensación mullida, ¿no? Digo eso porque puse la piel en el disco y para mí la piel tiene mucho sentido, ¿no? Para acariciarla, digamos. Tiene ese efecto frente a un mundo mucho más áspero de lo que querríamos. ¿Cuál es la mejor frase de Bocaná? A mí me es fácil olvidar, quizás. A mí me es fácil olvidar, nombra Gustavo Cerati, la canción que escuchamos al principio es Tabú, con la que abre el disco. Y esta contiene esa frase, se llama Perdonar es divino. Cuando hice un disco que dialoga bien con el hoy, estamos hablando de... Yo lo relaciono más a esa especie de explosión de lo que se conoce como trip hop o bandas como Portigal o DJ Shadow, digo, alguno se acordará. Sí, claro. Con ese tipo de dinámicas. Y tiene también este disco, Climas. Además, la tapa también me parece que refleja bien el espíritu del disco. Esa especie de niebla, de bruma, de humo, de aire que lo viste todo el tiempo. Y es un disco donde Gustavo Cerati empieza también a colaborar con mucha gente. Con Flavio Cheto, que había hecho un proyecto llamado Ocio, también medio ambient, medio así, electronicote. Empieza a trabajar en conjunto y forma parte del germen del disco. También Leo García. De hecho, el disco lo hace en su estudio Casa Submarina. El estudio que hacen en su casa en Vicente López. Alguna vez fui a esa casa un cumpleaños y veníte tu... Fue un flash. Muy bueno. La de Vicente López tenía el estudio como abajo. Sí, exacto. Sí. Tremendo. Entonces arman el estudio ahí y empiezan a trabajar los demos, empiezan a trabajar con Leo García, empiezan a trabajar con Flavio Cheto y empiezan a generar un montón de canciones. Alguna de las canciones que han surgido en ese estudio la vamos a escuchar a Gustavo Cerati cantar en el próximo corte. Que otra cosa es un árbol más que libertad. Se llama Raíz para algunos la canción favorita. Que buen registro tenerlo. Son dos voces de él, ¿no? Sí. Qué bien. Mucho, mucho... Nunca lo vi en este registro, pelado, sin otro sonido que su voz. Exactamente, casa submarina y ahí empieza a cocinar el disco con Flavio, con Leo García, con otro montón de personas que van desfilando por ahí y empiezan a aparecer los demos, ¿viste? Él siempre, Gustavo Cerati, ha dicho más de una vez, incluso lo ha dicho, me acuerdo de la nota que hicieron con ustedes, la cuestión de la música primero como lenguaje, como lo que quiero contar está ahí y después hay que bajar la tierra, ponerle palabras. Sufría eso. Sufría ponerle letras. También lo delegaba, trabajó hasta incluso en su último disco con un montón de colaboradores y Benito también, obviamente, ha sido parte de ese team. Y en este disco labura con Flavio Cheto, labura con Leo García, labura con varias personas más que ahora vamos a nombrar. Vamos a escuchar un demo de una canción. Esto siempre me gusta. Se parece. Porque pensaba ahí a Vicente López generando cosas con máquinas. También es un disco que está muy centrado en una máquina puntual que él descubre al principio de los 90, fin de los 80, que es la MPC, que es como una especie de máquina con diferentes pads en donde le podías cargar distintos audios y generar patrones rítmicos y también de armonías. En este caso vamos a escuchar un demo de una canción que se llama Bocanada. 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 Sin letra todavía, solo un balbuceo. De 25 años. Ya del 99. Exactamente. Pensar que había en el 99. Qué sonido. Estaba el sonido trip hop. Trip hop a full. No, Maci Batac. No, Maci Batac. Maci Batac, Mobi. Fertillo. Los temas todos se graban con la garam Hasta que le pone la letra Pero el bajo está Sí Fernando Lalé termina siendo bajista Martín Carrizo en la batería ¿Eso del fondo qué es? ¿El sample? Es un sample de una banda que se llama Focus Ahora vamos a entrar ahí En un momento de gestación del disco Sí, es como medio de Tiene como una cadencia muy particular Viene como de la niebla Y en un momento también Como coqueteando con artistas de esa época Hay una banda que se llama Adicta Rudy Martínez integraba esa banda Y lo llama para hacer Pienso mucho en Zucker también Porque lo ha hecho en otras canciones de Siempre Soy Que es Scratching Como agarrar vinilos y hacer como Moverlos y generar un sonido Y empiezan a grabar con Rudy Martínez en el estudio Y terminan en Bocanada Es lo que escuchamos al principio de la canción Y durante toda la canción siempre hay como Ese tipo de sonido También, muy de la época La letra de Bocanada es de Pablo Janton El periodista Claro Que también escribió mucho con Leo Exacto En Casa Submarina se hace Mar El disco que tiene Morrissey El disco que tiene Isla Y Leo Venía de ese año 99 A hacer un disco El primero creo solista de él Que se llama Vital También con Pablo Janton ahí En el disco está acreditado como Eduardo Chaijale Pablo como dice No, como yo soy medio periodista Y estaba como un mote Para despegarme de un poco De ambos mundos Esta canción Para mí es Este es un disco también de punta a punta Como que no siempre Tienes un disco largo Dura como 70 minutos Tiene como mucha parte de canción Él en notas dice que todas son como Se pueden reducir a guitarra y voz También tiene otras Un poquito más electronicotas Que quizás no tanto Pero sobre todo al final del disco Pero estas Para mí Para mí estas tienen Ese halo de misterio De apertura de película de James Bond Total Bueno Tengo acá como un Un dixit de Janton De Pablo Janton El letrista de esta canción Que dice Pensé en una situación Como sacada de una pintura De Edward Hopper Esa pareja que fuma sin hablar En una mesa Uno frente al otro A media luz No pensé en el rock Pensé en los mareados En sabor a nada En un bolero Para leer a DJ Shadow Dice el loco Siempre me impresionó La inmediatez con la que Gustavo Adoptó la letra que le di como propia Al extremo de cederle Su nombre al disco Se ve que empaticé Solo recuerdo Cómo quedó grabado el loop Cómo me quedó grabado el loop En la cabeza Él le puso métrica Le agregó versos Palabras Y así quedó la canción Yo nunca Por ejemplo Hubiera escrito la frase Distante placer Pero creo que la hizo Una canción Inmejorable Y ceratiana Le decía a Schoenberg Vera Rojas Yo creo que Gustavo lo he escuchado decir Que como todo Gran artista O gran personaje Es un gran ladrón Digo Que se deje influenciar Que sabe Agarrar pedacitos Y anotar frases Y creo que no solo agradecía Sino que estaba aliviado De que alguien le dé una mano Sí, obvio Me tirás una letra Voy a usar el 70% Me suma Es como También Me llevo un montón de cosas Que escribiste Y quizás vos después Cuando escuchás la canción Agarró esto, esto Agarra un pedacito de hangar Un poco de allá Súper, súper inspirado En un montón de cosas Una especie de collage lírico Y también musical Porque como decíamos recién Es un disco que está centrado En una máquina Que se llama MPC No recuerdo ahora La versión puntual De ese momento Y recuerdo que en un momento Un amigo mío Nico de Teveno Le mando un beso grande Trabajé con él En una radio muchos años Ahora también es director De cámaras en un canal de stream Tiene una MPC Y es muy, muy fan de Cerati Pero de las personas Que más fan de Cerati es Y jugó a armar Con una canción Que se llama Irruption Del grupo Focus De 1971 Que es la que agarra Cerati Para hacer bocanada A cargarle a esa máquina Diferentes patrones Entonces vos tocabas Una cosa Y sonaba una cosa Tocabas otro pad Y sonaba otra cosa Le traje un pedacito De esa chava A ver Si querés contarme Qué tiene cada pad Vamos del principio Claro La parte es una parte Específica de la canción En el pad 1 Yo asigné La melodía base Ahí está el loop Y otro pad asignado Que cambia la melodía Cambia la nota Ya básicamente Con esos dos loops Tenés la base La primera estrofa Cuando no hay más Que decirnos Se abren al aire Vacíos Que dos no pueden Respirar No tiene estribillo la canción Es verdad Lo que sería modo Estribillo puente Sería esta parte Para desvanecer Para desvanecer Para desvanecer Se alargando el después Ahí cortalo De vuelta Ahí estoy yo jugando Ahí va Y vuelve a empezar Todo otra vez Cuando no hay más Que decirnos Y ahí en casa Submarina Ensayando Bocanada Un momento muy alto Del disco Martín Carrizo En batería Flavio Alcetto Pidísimo Icerati Lentes Gornita Brazos cruzados Clásico Algo muy triste Los tres fallecidos Si tremendo Pensaba eso ayer Cuando armaba la columna Flavio y Martín A principios del 2022 Hicimos columna De Martín En un ratito Vamos a poner Un pedacito De agresión Impresionante Que loco La otra imagen De él cantándola Con el pucho en la mano Muy cruner Como despojado De guitarra Esto mismo Que veían Con el medio Si Si El humo Presente Alguna nota Decía Viste Que bueno Después Esos comentarios En nota Toman una forma Rara Crecen Crecen Que es como bueno Quizás Porque le hablaban De la tapa De él fumando Y dice Bueno Quizás es la última vez Que fumo Me acuerdo también Que en el video De crimen Él dice Ese fue el último Seguerrillo que fumé Y después no Obviamente no Cosa que le ocurrió Y en esa nota En 99 Dice Quizás es la última vez Que fumo O no Tendré como un destino Ligado al humo Terrible La tapa de Bocanara La hizo Gaby Erstein La foto es muy Muy icónica Aquel oyente Que esté Escuchando Todo pasa La recordará Seguro Y hay un track También de estos Que no son tan canción Sino que son más Electronicotes Gonza por favor Y si el humo Está en focos Exactamente Y si el humo Está en focos Es la canción Que estamos escuchando De esta tapa mítica Que también está En el 08 Es un sample Y un lujo Para mí me encanta No me acuerdo Si esto es Después de más bien Esto es Antes de más bien Después de ocio Ese grupo que tiene Con Flavio Cheto Está bueno porque Bocanara para muchos Es Puente Río Babel Exacto Y paseo y moral Esos son los tres Bueno En el último Que más llamaron la atención Mi favorito es Verbo Carne Verbo Carne Es un momentazo Es mi tema Esta canción Y si el humo Está en foco Y Gaby Herbstain Que es la fotógrafa También un ícono Del registro fotográfico En el rock argentino Y demás Tiene una anécdota Que saqué De un documental Que hizo también Un amigo productor Llamada Tomás San Juan Que está en YouTube Hay como una recopilación De testimonios Acerca de Bocanada Traje un pedacito De Gaby Que cuenta lo siguiente Se hicieron mucho Estuvimos mucho tiempo Como no sé Dos horas tirando humo Hasta que dijimos Bueno ya Y ahí Pasó una anécdota interesante ¿No? Yo le decía Bueno es tanto el humo Que ya no Realmente la foto No puedo hacer foco Y Gustavo me dice Y si el humo Está en foco Y después veo Cuando sale el disco Que uno de los temas Se llamaba Y si el humo Está en foco Y Gustavo me lo cuenta Me dice Che te acordás que hablábamos Y bueno Le puse uno de los temas Y si el humo Está en foco Es que es un poco Alguna pesadilla Ponerle nombre a cada canción Nombre a cada disco Sobre todo esto Letras que son No sé 50 frases por canción Hay un momento Que es pesado Tenés que agarrar de lado Algo que te dijo el otro Está bien Sí También él contaba Muchas veces Que sobre todo Imagino son las canciones Más canciones Que tenían los títulos A veces El título Tenía una canción Que se llamaba Beato Y bueno No sé qué Después quedó Beautiful Y bueno Voy por acá Le genera como Una escenografía En donde él siente que Y una prisión También usaba esa palabra Bueno tengo que escribir Algo relacionado O sea hablamos de frases Hay una de este disco Que para mí Ha sido Nick Remera Tatuaje seguramente Más de una persona Que está escuchando Que es la siguiente Músico Pero sobre todo Amante de la música Y Estaba pensando en una frase Hay una frase En mis canciones Que yo resalto Particularmente No sé si porque me identifica Pero sí porque me gusta mucho Y es Mereces lo que sueñas De esta canción Que nombrábamos recién Más Porque es el mío Mi favorito Martín Martín Leo Estrella de miel Estrella de miel Tan Música Hace 25 años En el Garrex Época de Piluso De Gustavo ¿No? Con muchos gorritos Muchos gorritos distintos Mereces lo que sueñas Es la frase Que destacaba él Y que ha destacado Gran parte de la audiencia Hasta incluso Debe ser la frase favorita De gente que ni sabe De qué canción es Seguro Aplica todo Super Tattoo aparte Super Tattoo ¿Seguimos? Por favor No, no esto que no termine nunca Tiene 20 temas Yo quiero todo La otra frase célebre de este disco Pero la vamos a escuchar después Seguramente Él mencionó una que es A mí me es fácil olvidar Menciona Mereces lo que sueñas Hay una tercera que escucharemos En un ratito Hoy por hoy Mi canción favorita del disco La siguiente A ver Se llama Engaña Todo comenzó En un cuarto Que olvidé El roce de la sed Tiene una dulzura La despertaba Y también lo mismo No, no traje todos los ejemplos Es un disco que tiene Si hablamos de samples De muestras de canciones Tomadas para transformarse En otra cosa Hay un sinfín Es una materia que he trabajado Mucho en otro momento Tampoco quise Volverlos a traer Pero tiene Por todos lados Aquel que no sepa Quiera investigar un poco Se va a encontrar Con un montón de canciones De distintas épocas Si, esta tiene dulzura Con ruptura Claro Por eso se llamó Engaña Lo mismo El título era como De repente quebraba acá Esto está sacado De un opening De una serie Soñé que estar aquí Y no recuerdo Despertar Vamos a otro demo ya Para ir cerrando De a poco Que ir Esta columna Sobre Bocanada El demo El demo Que lejos la voz La melodía está Esto estuvo a punto De ser canción De Sobiterion Más de una oportunidad Y siempre la tercera línea Tercero no No queda Que queda afuera Que queda afuera Es muy, si Iba, iba, iba Y quiebra el disco Le da como una impronta Un poco menos dulce Un poquito más salvaje Para mí fue el segundo corte Puede ser que haya seguido corte Fue el corte de Raíz Fue el corte de Engaña Puente no fue el primer corte Va a haber sido el quinto Para mí no Creo que fue el primero Sí, para mí sí Creo Letra de Francisco Bochatón Y de Gustavo Cerati Se llama Paseo y Moral La canción Y en su última gira En el año 2009-2010 Gustavo tenía como Un guiño también en vivo A uno de sus series Que es Luis Alberto Espineta En el corte 14 Vamos a identificar Al toque que Riff toca Increíble Abrázame Madre del dolor Post-Crucifixión Exactamente Te corra bien Y me había metido El T para 3 El de El de Las habladurías del mundo De Artaud Exactamente Acá un fan de Espineta Que me sorprendí Cuando vi que Gustavo Lo tenía en ese lugar Gustavo y Juances Creo que son los que Hay mucho charlista Y espineteanos ahí Haciendo bajan También en Amor Amarillo Siempre destacando algo Que me encanta Siempre me encantó Escuchar de él Que es Que lo que le flasheaba De Espineta Era que haya alguien Haciendo algo tan creativo Tan cerca de mi casa Como decía Gustavo Espectacular Muy lindo Último Picadito Un corte divino En el 16 Hablando de una canción Hablábamos de colaboradores Nombramos a Benito En un rato en ese momento Hace 25 años Benito era un niño Pero sin embargo Así lo siguiente Que ahora Benito Es un gran proveedor De palabras Cecilia Menabra Ahora la madre Le hace más de un año El curso es el único que lee Y te juro que tiene Un vocabulario más extenso Que el mío Y a Gustavo Hasta le ha Lo ha provisto De títulos De canciones Para mí eso es Fabuloso Yo le pregunto Esta canción Todavía no tiene letra ¿Qué título tiene? Río Y terminó siendo Río Babel No pude zafar Era demasiado bueno Espectacular Demasi Toda la data que tengo De ese Benito De 5 A 12 años Era de niño genio Total Sí, me acuerdo Que se los contaba A ustedes también Y que también Un montón de cosas Ya tiene un disco Decía en esta época Para más Ya tiene 4 Sí, tenía todo grabado Bueno, ahí en Fuerza Natural Que le dijo Bueno, escribite la canción Del primer tema Y volvió con 12 letras Y ahí vamos Adiós Decir adiós es crecer Es frase de Benito Increíble Tremendo Un beso grande Que cumple años Hace poco Benito Sí No, no, no Me estoy confundiendo Bueno Le mandamos un abrazo Le mandamos un abrazo grande Últimas cositas Ya vamos cortando Hablábamos de frases Lo de Verbo Carne Lo destaqué Para profundizar En otra columna Una canción Que nombraba Juan antes Que hace con Alejandro Terán Que participó De la columna Que hicimos Sobre el disco de Dillon Pero lo quería Alinquear con otra cosa Que tengo pensado Para hacer en otra columna Más adelante Es un tema Es un momento alto Seguramente De muchos oyentes Están afuera Puente Sí Río Babel fue nombrada Acá por lo menos Con el nombre Exacto Estuvo Beautiful Perdón Que toma algo De una canción De Elvis Numeral Creo que es la última Del disco La canción número 15 Bueno En el corte Hablamos de frases Yo me noté acá Un par que son Desordené átomos tuyos Para hacerte aparecer Impresionante Usa el amor Como un puente Y esta última En el 18 Dos Tres Cuatro Gracias por venir Gracias por venir No vamos a poner el corte Porque lo vamos a extender mucho Pero recordábamos En la columna Que hicimos Con Martín Carrizo No De Martín Carrizo Con Martín Carrizo En vida Me acuerdo incluso De un mensaje Que te manda Matías Que nos llega A través de Juan Martín A Ugenon y a mí Que es un momento Que me quedó En el corazón A ver Podía hacer esa columna Y habíamos llamado Me acuerdo A Gaby Pedernera De Uca Sativa Porque para Un amigo mío Faco Cruz El secreto de Puente Estaba en la batería Y Gaby comentaba Que lo mismo Que tiene como mucho detalle Mucha personalidad Esa canción Un poco también Destaca todo Lo que Todas las personas Que fueron colaborando Que fuimos mencionando En esta columna Lo que dejaba No dejaba de ser Un disco de Cerati Pero nutrido Un montón de gente Que lo quería Que lo admiraba Y en el caso De Martín Carrizo Deja su huella En la batería En una canción Que se llama Puente Que va a ser La canción Con la que cerremos Esta columna Por los 25 años De Bocanada De Gustavo Cerati Hermoso Fede Como siempre Hermoso disco Digno de homenaje Cada año Podríamos celebrarlo El viernes El viernes Era escuchado Y tuiteado Impresionante Bocanada De Gustavo Cerati El primer disco solista Antes estaba Moro Amarillo solo Exacto Gracias amigos Buenas tardes Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes